Hola que tal amigos suscriptor de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Masters, te esta hablando Freddy, no se porque sigo diciendo eso si soy el unico que habla en este canal, asi que bueno vamos a empezar con este video el cual espero que te guste, esto va a sustituir a todo lo que quieras ver como Netflix, como Blim, como diferentes esas cosas que eres tan Blim y yo soy tan Netflix, todo eso lo vas a olvidar con esta aplicación que te va a solucionar y te va a dar horas y horas de entretenimiento ya sea con películas, series, caricaturas, anime y tantas cosas que te va a ofrecer esta aplicación en tu idioma y en diferentes otros en inglés por si quieres verlas en el idioma original y bueno me voy a callar vamos a empezar con este video de una vez bueno amigo primero que nada bueno pues como es costumbre vamonos a la Play Store que es donde vamos a encontrar esta aplicación y bueno pues dejenla encuentro aquí esta una vez estando aquí en lo que es la Play Store vamos a buscar Tubi TV es la aplicación que nosotros vamos a descargar se llama TV Tubi o Tele Tubi o Tubi TV TV y películas gratis como lo puedes ver totalmente gratis no necesitas nada no necesitas un link no necesitas una lista de reproducción una lista de canales una lista de etcétera no necesitas nada de eso esta aplicación es totalmente gratis cuenta ya con más de 10 millones de descargas una valoración de 4.2 estrellas evaluado por casi 200 mil usuarios que están aquí en lo que es Android vamos a ver un poquito acerca de esta aplicación como puedes ver tiene una apariencia similar algo similar a lo que es Netflix pero bueno pues es una variante totalmente gratis ahí tiene esta esta gran cantidad de películas como puedes ver vas a poderlas ver ahí su buscador sus filtros tiene categorías como lo puede ser acción ciencia ficción aventura drama comedia y diferentes cosas para poder ver películas ok diferentes tipos de películas y series así que bueno pues una vez que la hayas descargado vamos a proceder a abrirla pues primero que nada al momento de que la abras te va a pedir que inicies alguna sesión o que inicies si tienes en el caso de que ya tengas una sesión o que abras una cuenta bastante bastante rápido puedes utilizar tu cuenta de Google Plus o puedes utilizar tu cuenta de Facebook para que se logue de una forma muy rápida yo la logue con la cuenta de Facebook bastante rápido una vez que se haya abierto la aplicación una vez que ya estés en la interfaz bueno pues vas a ver todo este tipo del estado de películas como puedes ver esta esta de Santa Claus ahí la podemos apreciar vamos a ver los los títulos los subtítulos y todo eso vamos a poderla descargar vamos a poderla ver descargar no creo perdón pero vamos a poder ver de una forma bastante bastante rápida en lo en el menú de la hamburguesa vamos a poder ver lo que son los filtros lo que puedes ver como los más populares la comedia el horror acción drama trailers películas para la familia shows para los niños kids shows ahí podemos ver black cinema romance documentales tv dramas tv comedia realities clásicos tv de crímenes y todo ese tipo de filtros como te lo estaba diciendo lo nuevo que van subiendo a la aplicación como puedes ver ahí va a estar toda la aplicación vamos a reproducir una aplicación una una película para que tú bueno pues tú la puedas ver tú puedes apreciarla alguna que ya me había me había llamado la atención de aquí esta de Santa Claus vamos a verla vamos a darle en play y vamos a que se reproduzca como podemos ver ahí se estará reproduciendo la barra de de abajo es la de del tiempo donde va a empezar el la película tú le vas a poder adelantar como puedes ver ahí vamos a esperar como en cualquier otro en otra plataforma o en otro reproductor de películas vamos a tener que esperar hasta cargue un poquito ahí tú viste que le adelante casi más de media hora bueno pues podemos esperar ahí un poquito más para que cargue ahí como podemos ver ya está cargando ahí bueno pues yo tengo los un micrófono exterior exterior así que no se va a poder escuchar el audio pero como puedes ver la reproducción va de 100 ahí estará cargando un poco estoy un poco lejos de la de la señal de internet así que por eso no carga mucho pero la aplicación carga y se ve excelentemente con todo lo que se ve excelentemente la aplicación y las películas se ven de un 10 así que amigo espero que te haya gustado la aplicación ya te vas a no te vas a aburrir en esas tardes de domingo que no tienes nada que hacer que llegas crudo de un día anterior de la de la borrachera de la peda así que vas a poder disfrutar de bastantes bastantes películas en compañía de la familia de la novia de la de los hijos de los primos de los amigos y de quien tú quieras vas a poder ver una cantidad enorme de series y películas así que amigo yo me despido espero que te haya gustado este vídeo ya sabes que me puedes regalar un like si te gustó la aplicación si te gustó el vídeo y dejarme un comentario allí abajo en los comentarios para hacerme saber si tienes alguna otra aplicación que sustituya a esta o sea similar para que bueno la chequemos en algún otro vídeo también suscríbete si no estás suscrito para que veas todo el contenido que estamos subiendo aquí al canal y bueno pues tú lo vayas viendo y te vaya gustando y te vayas enamorando más de lo que es esta plataforma de android también te invito a que compartas el vídeo para que más personas conozcan con que tú la compartas a una sola persona me doy por bien servido y te agradecería de antemano bastante porque me estás ayudando muchísimo con esa simple like y que estás compartiendo el vídeo así que bueno yo me despido nos vemos en un próximo vídeo